En ese momento señores, va a pasar a dar el recorrido de Coyotito a Coyote, el recorrido para Coyotito, ahí va la Coyotito ya, su señora madre fue la primera reina también corriendo por acá a estos eventos tradicionales de Rebeu, ella era Coyota, seguida por el Coyotito ahí, hijo de los señores, ganadero, no se escucha, es puro cómic, está perdiendo por allá, a ver, ahí está mi pueblo, dicen que nadie es profeta y su propia tierra, nosotros queremos llevarnos una buena imagen de Charrillo, señores, ok, vamos, 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 vamos a ver, ahí viene la Coyotita, al revés Coyote, aquí debe ser coronada ya oficialmente por la autoridad máxima del Ejido, adiós Satorita, aquí debe, ella es la Coyota, aquí la tenemos, engalanando, engalanando las fiestas tradicionales del 58 aniversario del Ejido de las Vacas, el aplauso bonito, aplauso, pero ahí está Tavo Cota, se queda comandante el Ejido de Marcos tiene un paño en la hueca de Rebeu, está Tavo Cota, ahora sí, ingeniero ¡Ve?!